¡Vamos a tener un nuevo hermanito! Sí, Paulita. ¿Me puedo ir a jugar ya? Claro, hija, claro. Pero reprime tanto entusiasmo. Bueno, pero iremos a Disney Land Paris igual, ¿no? Pues a lo mejor no podemos, Dani, porque imagínate que llega el hermanito y no hay nadie. Alguien tiene que estar aquí en casa. Pero tú no dices que los niños vienen de París, pues lo recogemos ahí y logramos el viaje. ¡Es perfecto! ¡Voy a hacer la maleta! Así que no os vais a separar, ¿no? Ahora en vez de tener todo doble, voy a tener que repartir más. Flipo. A mí no me dejáis ir sola a ningún sitio y ahora resulta que a los que no se les puede dejar solos es a vosotros.